Para Fundecor participar en este tipo de iniciativas es una de esas misiones que te hacen sentirte como un puente entre lo que es la iniciativa privada y la función pública. Para nosotros el poder conectar a los estudiantes de diferentes universidades españolas con la realidad agroalimentaria de una región tan rica como Andalucía es uno de los grandes objetivos que permiten la repoblación del territorio y la innovación en la industria agroalimentaria. Si eres joven de cualquier titulación de cualquier universidad no dudes en pensar en la innovación agroalimentaria como el futuro que te hará sentirte realizado como persona y como universitario. Inscríbete, la industria agroalimentaria te está esperando para formarte en innovación.